Una magia, una simple fantasía Es como un sueño que al fin lo encontre Es como una luz que se espalza por el amor Y recorre todo el alma hasta tu pie en el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor ¡Rivir a la luz! Y al fin lo encontre ¡Venga! Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor ¡Vamos allá! ¡Rivir a la luz! Y al fin lo encontre ¡Venga! ¡Venga!